¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega en una noche finge un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¡Wopa! Lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escapar Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en penumbra tus rayos de luz Que nos envuelvan los dos Vivimos atrapados Vivimos atrapados como un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De fuego sobre pólvora que puedes hallar Así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Eras una vez una historia feliz Y ahora solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Eclipse total del amor Y ya nada puedo hacer